Pamela, ¿cómo te sientes después de este maratón? Mano, que salga ya. Yo no quiero ni que quede, cabrón. Es que salga. ¡Verdad! Bienvenidos a mi vlog 248. Me voy para Florida con el corillo. Vamos a hacer mi stand-up comedy, mi primer show solo en Florida. Y obviamente si nos vamos de viaje necesitamos ropa. Llegamos a South. Nuevamente, me voy de viaje. Necesito ropa raro. Yo siempre vivo aquí con prisa. Yo no sé por qué. Venía aquí con los toros, chico. Hay cerveza. Yo me quedo aquí que se jode el trabajo y el viaje. Vamos a abrir cerveza. Estamos buscando zapatos. Estos zapatos yo creo que debo de quemarlos. ¿En serio? De acá está Bochón. No, parece que están enfangados y todo. Lo menos fue entrar a la tienda. Ven y traerte algo más apropiado, chico. Más decente. Déjame ver si hago un cambio. Y les dejo esto de Navidad a ustedes. No. Bótalos allá en la entrada. Bótalos. Yo creo que ya tengo zapatos. Natalia, cóbratelos ahí porque me los voy a llevar así mismo. Cóbralos ahí mismo. Pásalo, pásalo. Yo me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Así que se compran zapatos. Usted se quita los viejos porquerías y se pone los nuevos. Y ya estamos gozando. Si quieres te dejo estos zapatos aquí. ¿Quieren venderlos para adelante? A ver si hay... Y esta bolsa y esta bolsa va directo a los zapatos. Shop at Salt. ¿Y están en qué tienda? En Dorado. Como los zapatos. Yo tengo la garganta media jodida. Y ahora Javi me está dando clases de cómo hacer calentamiento de voz. No puedo hacer... Ah, lo loco, tú puedes. Me sale una trompeta acá. Empezando el viaje, ya trazaron el vuelo tres horas. Íbamos allá a las nueve y media. Ahora salimos a las once y cuarenta y nueve. Ya nos saltamos. Ya comimos, así que estamos ready. En Quebec. Hola, Danilo O'Champ. No me digas. ¿Has cambiado el tiempo de la parada? Ah, qué hora salimos. Realmente sabes que el tiempo de la parada va a ser 8.59. Pero ahora, estás llegando a las 12.13. Podemos cancelar esta milena mañana. Y los cojones de la gente de JetBlue. ¿No jodas mucho con eso? Vaya y te cobran por el peso los cojones de ella. Si tienes los cojones más grandes que ellos, te lo cobran a 50 pesos la libra. Pamela, ya se montó a las 8 y 50 y nosotros estamos aquí como unos pendejos. Bueno, Pamela, espero que hagas un show bien bueno de hora y media. Terminamos ahora mismo en un party. En un condominio. Mira esto, está un party. Son las 11 y 43 de la mañana. Nos acaban de mover el vuelo a las 10 de la mañana. No, de la noche. Son las 11 y 43 de la noche. Danilo ahora está comprando. Estamos comprando un segundo vuelo para poder montarme a mí a las 10 de la mañana. Por si el de las 10 y media de la mañana que nos acaban de mover no sale. Esto es un mojón bien grande. Pero el show está cabrón. No, el show está buenísimo. El show está bueno. Ya oficialmente conseguimos hotel. El cobrillo entero está en procesión para irse para el carajo. Estoy agotado y no he empezado ni a hacer ni un show y me quedan tres. No puedo creer que estamos en Miramar todavía, en serio. Estamos esperando el Uber para que nos lleve al aeropuerto. Tenemos dos vuelos. O sea, yo tengo un vuelo a las 10 y 15 y tengo un vuelo a las 10 de la mañana con dos aerolíneas diferentes. La fila del TSA. Y tenemos la cosa del TSA y Pritchett. El Pritchett también. El Pritchett enterrado también. Yo he hecho el avión ese y todo lo que yo. Enterré. ¿Usted es el artista de televisión de Guapa? No, ya yo renuncié. ¿Ya tú renunciaste? ¿Lo tratamos otra vez? ¿Qué tal si nos vamos? A ver si nos montamos. ¿Vamos a ver si hacemos show? El avión está. ¿El avión que está? No sabemos ser piloto, pero el avión está. Estoy de té. Tú sabes que yo estoy viejo cuando ando con miel y té. Y mi propia miel también pa' joder. Estaba apretado de pecho y siempre por las noches se me va la boca. Así que estoy en esta mierda para que la garganta no se me jode y poder hacer el show. Hasta que ese avión no esté a más de 10.000 pies de altura, yo no lo creo. Antes de ese avión estamos jugando trivia. O sea, Danilo se entretiene. No ve películas como yo que va a ver películas. Él ve trivia. ¿Conocimiento? ¿Conocimiento, cabrón? ¿Cuál es el avión que viene de las palabras indígenas y las palabras indígenas? Man of the Forest y a rayos. Man of the Forest, orangután. Yo creo que yo pondría orangután. Vamos a ver orangután. Vamos a ver. Man of the Forest, orangután. Nos vemos en Florida. Llegamos a Orlando. Yo no puedo ni creerlo. Qué infeliz, vaya. Tuve que llegué a un 10 privado. Llegamos al cuarto. Vamos a ver la vistita. Tú sabes que yo siempre veo la vista. Ah, ok. Ah, chévere. Tengo la vista del techo del hotel. Son las 7 de la noche. El show empieza a las 8. Este es el vlog de todo tarde. Hemos estado tarde a todo. Raymond nos ha metido por los campos de golf de Disney de camino al show. Y tú me estás dando un tour a todos los sitios donde no voy a poder ir y le voy a tener que trabajar puñetas. Llegamos. Y ahora nadie nos abre. Danilo tampoco me contesta. Me cago el tiempo. Está bebiendo ya. Está bebiendo Danilo, pero no se supone que esté produciendo mierdas de estas también. Que se ponga a trabajar. Estamos fuera del teatro ahora mismo y ya está lloviendo. Y la gente ya está fuera y el show empieza en media hora. Papi. Me abrí con miedo porque pensé que esta piel iba a ser... Tú llegaste. Yo llegué. Tú llegaste primero que nosotros. Tú llegaste bien fucking tarde. ¿Tú estás consciente que este es tú estando? Sí, puñeta. Son las 7 y media para ver hasta qué te hacen. Ya yo practiqué y todo. Ok, me voy a encerrar en mi camerino. Mira, usa mi trípode. No jodas. No jodas que tú usaste esta sillita y pusiste tus notas ahí. El celular del Pai, chévere. Ahí lo puse. Aquí tienes mi trípode. Mama Best Buy. No sé si tirar el show o cantar mi escuelita. Esto es lo último. El show es mío y yo estoy sirviendo el alcohol a todos ustedes. En serio, a usted. Bueno, vinieron a verme, pero se están llevando el alcohol de aquí. Se los voy a vender puñetas. Ese es mi alcohol que no me puedo beber. Pero yo me lo bebo por ti, papá. Si yo te paré. Segunda llamada. Ay, yo no te soporto. Vete, papá. Mota, tienes que hacer como Christy. Qué tensión. Qué nervio. Ábreme el micrófono y entonces yo te quito el minut ayer. Ok. Pamela, eso es un micrófono, Pamela. Con ese micrófono usted va a hacer reír al público puertorriqueño de Florida. Mío, papá, Dios. Qué delicado. Su primer show fue de Puerto Rico. 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 Siempre en los primeros shows nadie se ríe, pero no importa. Qué carajo tú haces ahí. Porque tú no estás sentado allá. No, está hablando con la vieja. Pero tú eres producción del vlog, no estando. ¿Y cuándo me va a pagar? Ah, ok. Quédate ahí, cabrón. Quédate ahí. Métele, métele. Métele. Dale, dale, dale. Ese público está bien activado. Ya Pamela empezó. Me toca a mí. Nos vemos después del show. Ahora les digo, si alguien se quiere trepar aquí de alguna bofeta como Will Smith, ando albao, cabrones. Nadie vino para este show. Esto es una mierda. Esto es una mierda bien dura. Una, dos y tres. ¡Milá, esto me queda! ¡Milá, esto me queda! ¡Muchas gracias, hermanita! Terminado el show y por algún tipo de razón ya papi llegó a la barra. Yo no sé ni cómo carajo tú llegaste ya tan rápido a la barra. Yo estaba en el baño. Que aproveche mi esto aquí. ¿Cómo llegaste tan rápido? No sé, porque había... Porque hay boscos. Como la gente que compró VIP para las fotos. ¿Qué? 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 Me voy a poner en traje Rosita. ¡Métele! Me siento como Mickey. Como Mickey. Está bien cabrón, ya yo tengo la oreja. ¿Por qué carajo tú cada vez llegas a mi show? ¿Por qué cada vez que yo me estoy tomando fotos tú llegas al puto show mío? ¿Qué pasa, ruñeta? Mira ese Francis de Francis y sus amigos. No, de acuérdate con Francis. De acuérdate con Francis. Francis, vas a salir en la foto con nosotros, ¿ok? Vamos ahora, sonríe. Y lo más cabrón es el osito de Casita Guavate. En el celular está aquí. Papi, papi, papi. Ah, adiós me lo tienes como el mío, cabrón. Viajó toda la familia de todos los estados. Llegaron. Nueva York, Texas, Florida, todo el mundo. Diantre. Bueno, yo llené el teatro con mi familia nada más. Un sold out en Orlando. Gracias a ustedes por ir a mi también. Gracias a ustedes. Gracias a un poño. Mira que mucha gente lo está hablando. Ah. Es mentira, mi amor. No, ya lo quiero hablar. Cancela el vlog. Cancela el vlog. Salud, Corillo. Gracias, gracias. Vlog 248. No fallo, papi. Eres el duro. Papi, el mejor en comedia. Lo tienen que venir a ver, papi. Porque las expectativas son por encima, papi. Mira, ahora coge caballo tus mil pesitos. Gracias por la promo. Gracias por la promo. Gracias, caballo. Gracias, caballo. Mira eso. A ver quién más es el que aguanta. Vamos tú y yo. Vamos tú y yo. Yo mirlo contigo porque recuerda que yo peso 15. Tú lo que he pesado son 130, cabrón. Eso es para que ustedes vean que los guerreros están pegados. Los mismos fue guerreros. Terminamos en el mismo sitio donde hicimos el show con el Corillo hace siete meses atrás. Con el Corillo de los HP. En Son on the Beach. Ea, rayo. Ahora es que es. Earesa, te toca a ti. No, no, no. Está bien. Yo paso. Yo paso. Ya mismo. Y a mí. Ea. Ea. La seguridad nos sacó. ¿Tú vas tú para frente? Te apontece. Te toca a ti ahora. No me toca a ti. Con Loren. No, papi. Yo era que camisero. Yo respeto la policía. Tu suegro. Está tu suegro. Loren, prepárate esta noche. Prepárate esta noche. Era Raymond. Les toca. Vayan para allá. Les toca ahora. Venga, por lo menos el dedo te funciona. Cada dos minutos. Una vieja chocha. Una vieja chocha. Lo más importante antes de hacer check-out. Robarte el bolígrafo. Muy bien, gracias. Seguro, bebé. Los bolígrafos siempre se roban porque si no, uno nunca tiene. A mi familia se le ocurrió hacer un brunch a las 10 y 15 de la mañana. Vamos a ir los 16 para allá. ¿Cómo carajo uno consigue espacio para tanta gente? ¿Sabes cómo? Tú hiciste tu trabajo. Hiciste tu homework. Te ponen a trabajar en las vacaciones. ¿Por qué carajo te están bebiendo desde las 10 y 56 de la mañana? Ese no tiene alcohol. Pero ese sí. Ese no tiene alcohol, pero ese sí. Para que ustedes vean, no estoy bebiendo hoy. No está bebiendo. Primera vez en mi vida, desde que tiene mayoría de edad, que lo veo sin un trago. Mira, con agua. Con agua. Y pedí té. Tío, Jorion no ha bebido hace 30 años. Lleva 30 años sin beber. Un caballo. Con esta familia. Con esta familia hay que tener cojones. No beber. Una preocupación. ¿Qué? Parece que la cogieron larga noche, aunque lo que hay es un galón de agua en la mesa. Mami está pidiendo perdón ahora. Hay agua. Mi trago sin alcohol, que quede claro. Estoy orgulloso de mí. Como si es un profesional. Voy a hacer un show bueno hoy. Mira que responsable soy. No vuelvan a criticarme de que yo estoy bebiendo, de que yo no me cuido. ¿Té? ¿Dónde está Johnny? Johnny de casa. De casa. Traje miel de casa. Ay, esto es increíble. Ahí es. ¿Se te bebe mucha o de coca? Traje té de coca, de peruca. ¿Esto puede ayudar? Mira que hay mucho CDT. Acabo de enredar toda esta mierda. Mira este enredo. Mira esto. Eso que se te ve la clase, bro. No tiene cuidado. Próximo va a salir Lorraine y sus bailarinas. ¿Verdad esto? Canto. Porque esto parece una despedida soltera de Lorraine. Cuponeros haciendo de las aplicaciones. La familia cuponera. Mami tomando fotos para coger puntos ahí. Mira otra con cinco puntos. Mira esta también con los cinco puntos. Papi, mira el balance. Ahí hay 50 pesitos. Hay que tenerlas todas. ¿Cuántas mielas tú vas a tener para coger cupones? Mira el balance. Le pongo el balance de la taja de crédito. ¿Cuánto debe? Mira. No, tengo ya 27 pesitos. A ver María. Estos son cada 15 años. 15 años con la aplicación. Y se ha ganado 27 pesos. Mira Eddie que llevan dos años más 50 pesos. No, no, no. ¿Cuánto va? ¿Va a pagarme? Eddie ha ido por todo el restaurante a pedirle a todas las mesas los tickets. Pagó un señor. Ah, pues yo me recibo por favor. El momento más triste ha llegado. Me voy. Nos vemos. Los quiero. Bye. Permiso. Nadie estornude. Que si no explota el puto baúl. Pues queda día que nos vamos una semana de viaje. Puyo esto es para tres días. Danilo, ¿cuánto falta? Empieza a joder. Yulia, ¿te puedes echar un poquito más? Me quiero, quiero. Ahí, ahí estoy bien. Gracias. Deja los pelos que me van a arrancar los pelos, espérate. Danilo, ¿en cuánto llegamos? En doce. En doce, ¿qué día? Minutos. Minutos, ajo, que puñales. Tengo ese culo cuadrado hasta el loco. O sea, desde que me siento aquí y me bajo así solito. Tengo esa nalga como pancake. ¿Cómo que es? ¿Cuál es nalga? ¿Cómo es? ¿Cuál es nalga? ¿Yo tengo nalga? Yo soy nalgón. ¿Cómo es eso? Ay, Dios mío. Y a Juliette cayó encima de eso. Y a rayos, espérate. Danilo, casi jodés a Juliette. Cabrón, no puedes frenar así. Minis, el bulto. Mami, el bulto. Por favor, por favor. Pero es que esto estaba de lo más bien puesto hasta que Danilo vio un caballo y se emocionó. Diantre, brother. Se me quedó el culo en Orlando. ¿Podemos ir a buscarlo? Llegamos al cuarto y obviamente hay que ver la vistita. Plácata. Muy bien. Se está ahogando alguien, hombre. No se está ahogando nadie. Muy bien, están vivos los nene. El señor de Chamaquito, nunca te vendan de más. Como en la cama. Nunca digas que eres una bestia en la cama. Rimo, no sé, ¿verdad? Pero no sé si te llegó el memo. Estás bien mal vestido. Ya de negro hoy, caballito. Mira, todos estamos de negro. Todos estamos de negro aquí, menos tú, caballo. ¿Qué vamos a hacer? Papi, pero yo soy un arcohíris. Se cayó la O de mi lápida. Pero es que yo vi mi nombre ahí. ¿Qué es mi nombre? ¿Qué pasa con esa O le hice yo con McIntyre? ¿Qué pasa con McIntyre? Hiciste mi O con McIntyre para resolver. Mira qué lindo y mira la mierda esta. Yo resolví. ¿No lo resolviste, caballo? Sí, mira la O. La O. La O. ¿Qué pasa con la O? Se está desmontonando esto. Y esta ira tenemos que terminarla pa'l carajo. Ya esto se está descoñetando el set ya. Pamela, ¿te acuerdas los chistes que estamos haciendo? Estás cagada, estás cagada. Pues yo estoy cagado de verdad hoy. Ganaste. Gané. Danilo aprendiendo a abrir su primer telón en su vida. Yo tengo que hacer de todo en este punto de entretenimiento. A ver, aquí se con Rimo Gerena. Hacer de todo. Hacerlo todo. Ready. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. El público está ready. Se fue Pamela. Ya una vez Pamela entra. Yo sé que yo estoy jodido porque voy 20 minutos después. Y Juliet cagá, cagá, cagá. Alejandro Gil. Estás tomando una foto desde allá abajo. Pamela acaba de tirar un stand-up diciendo de la puta papada. Y la acabas de joder. No perdimos nada, no tomamos nota, no pasó nada. Terminamos el show. Show cabrón. Gracias Hollywood. Estamos a 20 minutos de Wynwood. No hemos ido a Wynwood nunca. Llegamos a Miami, cobrillo. Estamos estacionados en la calle. El pana está tomando una foto del carro de nosotros para apagar el parking de la calle. No mojan idea, Puerto Rico. Juliet está en la sesión de fotos del trago. Y esta de retiro no nos hemos podido dar ni un sipi. Muy buenos días. Tecito en mano. Mi voz está, papi, agarrándose mi voz de un pétalo de rosa. La dejo en tampa que se jodan. Una pregunta, ¿ustedes no duermen? Papi, no todos somos pilotos profesionales y estamos acostumbrados a este tipo de trabajo. Gloria y puñetan, este viaje tú no me has dejado dormir. Hay que trabajar tres horas y media para dormir. Tres horas y media, como tú guías. Ayer fregaste y casi nos cogemos el cristal, cabrón. Claro, ¿estamos de vacaciones? En el desierto de Arizona una vaca me encontré. Como no tenía nombre, Danilo le pondré. Oh, Danilo, qué feo eres tú. Con esas patas grandes y ese cuerpo de avestros. Ya vamos a estar tu tiempo en este carro que ya no tenemos ni nada ni de qué hablar. Ya no tengo más nada que ver en el celular. Quiero llegar ya. Llegamos, tercer hotel. Vamos. Vamos a ver la vistita. Uy, esta me gusta, esta me gusta. Llegamos al teatro. Esto empieza en media hora. Pamela, ¿cómo te sientes después de este maratón? Mano, que salga ya. Yo no quiero ni que quede, cabrón. Es que salga. Déjame ir con Orlando, es de tanto carro. ¿Cómo está el tuyo? Está cuadrao, cuadrao, pero cuadrao. Bueno, el que era cuadrao de puertito. Está mordido. Tiene una tabla para planchar la cabrón. Danilo está siendo animador ahora también. El animador de la noche. Papi, gracias. Gracias, caballito. Bueno, gracias. No tenía para que salir nada. Los momentos tristes. Pamela bien cagada. Sola en una esquina pensando en no cagarla. ¿Sabes qué estoy pensando en no caerme? Porque no tengo mucho espacio ahí. Yo también un 4K. De lado a lado, de lado a lado. ¿Cuánto has rebajado desde que comenzaste este show? Un bicho. Recuerden, nadie puede grabar en este show una de las... Mala mía, mala mía, mala mía. Ahora, eh, eh, pa' o me le estás cagada. Terminamos. Terminamos la gira. Yo creo que este es el último show. No sé. Si vengo con otro show, por otro estado, les digo. Pero yo creo que este es el último. Estás fanática de Tampa, papi. No, no, no hagas eso. Este es bloque familiar. Directamente desde Tampa, con el casita y el osito. Eso es. Gracias, gracias. No traje carne frita. Ya yo me la comí. El gran productor boricua, Raymond Gerena, se va. Guió 4 horas para acá y ahora me toca 5 horas regresar. 10 a 7 que el vuelo mío se retrasa mañana. Pa' terminar de joder. Yo también, papi. Gracias. Danilo le dio con apostar. ¿Qué parte? 5 pesos. José y Danilo. José es pinche. No es baloncelita. Es pinche de gran liga, pero usted tiene una bola. Lo va a romper. Lo va a romper. Ahora los peloteros se creen baloncelita. Ahora, eh, ahora, eh. Ahora, eh. Terminó. ¡Viva el diablo! Le dio puntos. ¡Viva el diablo! Le dio puntos de más. ¡Viva mi Heyskota! Lo estoy diciendo, ¿viste? Mira, Heyskota. ¡Píntelo, no, píntelo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Perdiste 100 pesos? No, no he apostado. Aquí hay gente que tiene suerte de principiantes. Suerte de deportista. Es la primera vez en mi vida que la suerte de principiantes da dos veces. En básquet, Danilo lo pudo. ¿Qué voy a comer el culo aquí? ¿Cómo tú vas a hacer eso si eres pinche? La precibola, hombre. Se compren el de 4.000. Contra un pinche de gran liga, ¿te quieres? No. ¡No! 20.000 a 18.000, cabrón. ¡Mamá! 20.000 a 18.000, cabrón. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡20.000 a 18! ¡20.000 a 18! ¡Te comí el culo! Ya me voy a decir. ¡Te comí el culo a la niña de gran liga! Yo soy el rey de esto, ahora Danilo, Danilo ven contra mío, va a comerle seguro. 12.000 a 20.000, yo soy la bestia en esto, yo soy la bestia. Hay días que uno no mete bien. Hay días que uno no mete bien. Cinco y media de la mañana y no he podido hacer mi rutina por la mañana. Yo antes de bañarme me siento en el toile como por 15 minutos sin hacer nada. Y esta gente ya está ready para irse. No es prisa para irnos. No he podido ir al baño como se supone. A que me explota en el avión. Mamá, yo voy a ti. Aguanta hasta Puerto Rico. Hasta Puerto Rico, yo voy a ti. A las 12.30, lo único que necesito es que aguante. ¿Estás un Uber driver? Sí. ¿Tienes divertido aquí en Tampa? Hemos tenido un buen tiempo en Tampa. Un bonito lugar. ¿Estás de Tampa? Sí, desde aquí. ¿Cómo te quedaste? ¿Estás quedando un día trabajando? Debería haber más. Tengo cosas que hacer. Llegamos a Puerto Rico. No fui al baño. Un aplauso para mí. No fui al baño. Gracias. Gracias. No cantes Victoria, que todavía las maletas no han llegado. Caballote. 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 Caballote.